Ok, creo que tengo un poquito larga la barba, o largo el cabello, hasta donde me llega. Así que, vamos a hacernos un pequeño corte antes de comenzar este video de los dulces colombianos. ¡Acompáñenme! Ok, ahora sí vamos a cortarnos el cabello súper rápido porque ya tenemos que probar estos dulces colombianos que seguramente van a estar buenos, ricos y sabrosos, así que, como les sean los perritos, ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y listo! Ya estoy preparado para comenzar a probar estos hermosos y suculentos dulces colombianos ya con un pelillo un poquito más corto, ya me veo un poquito más decente. Así que, ¡vamos para allá! Y bueno chicos, ya estoy aquí preparado para hacer la prueba de los dulces colombianos. Ya tengo mi pelo cortadito, ya estoy bañado, ya estoy oliendo perfectamente bien. Y bueno, este video no lo voy a hacer solo porque tengo un acompañante muy especial que ya lo conocen si ha seguido mis videos. Y bueno, aquí está Manuel. Luis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Luis? ¡Aquí soy, Manuel! Ya vamos a empezar a hacer ese video. Para eso tengo un experto que es aquí Manuel Luna. Síganlo en Instagram, aquí va a aparecer su Instagram. Síganme, síganme, síganme. Y bueno, él es el experto que nos va a ayudar a probar estos dulces colombianos. Yo creo que sin más preámbulos, ya fue mucho. ¡Comenzamos! Comenzaremos con los dulces pequeños. Y aquí tenemos unas cositas que se llaman copelias. Y básicamente es un pequeño dulce de coco. Platican un poco sobre este, Manuel. Bueno, esto es prácticamente un dulce de leche relleno. Relleno no, que contiene coco. ¿Me equivoco? Y bueno, este es un dulce que tiene coco. Y bueno, vamos a darle la probadita. A ver qué onda. ¡Uy, es buenísimo! ¡Uy, está muy rico! ¡Siguiente dulce! ¡El tercer! Segundo. El segundo dulce que vamos a probar se llaman sparkies. Básicamente lo que nos estamos presentando aquí son estas bolitas que, pues vamos a probarlas, ¿no? Son como chicles. Es un dulce blando. O sea, no es chicle ni... No es dulce, no es chicle. Es como pastilla con chicle, no sé. Pero sabe muy bueno. Tiene muchos sabores. Es dulce, por cierto, muy dulce. Aquí en Colombia los dulces sí son dulces. Y en México los dulces son picantes, entonces... Siguiente. Siguiente. Tercer dulce, las frunas. Bueno, vamos a probar esto. ¿Qué es? Platíqueme un poco mientras lo abro. Pues es un dulce también blando. Viene de diferentes sabores. Limón, fresa, piña. ¡Oh! ¡Ah! A ver, ustedes que son de México, chéquense esto. Y estoy seguro que van a estar de acuerdo que se parecen a unos dulces que... ¿Cómo se llaman, Salvador? Checa. No recuerdo el nombre de los dulces, pero deben saber igual. Vamos a probar. Prueba esto, de limón. Son buenos, son dulcecitos pegajosos. Son muy pegajosos, pero están ricos. Son muy dulces. Siguiente dulce. Tenemos el Chao. Un dulce, realmente no sé, se escucha durito. Es una menta. Sí. Ese es sabor a fresa, pero aquí está el sabor al final. Ok, vamos a probar este, el adiós, diríamos, el Chao. A ver, good bye. A ver, good bye. Al principio tiene una textura dura. Después sabe, no sabe mal. Me gusta. Me gustó. Fíjate, sabe un poquito a menta. Lucho dice mentas, Chao. Sabe a menta y con fresa. ¿Quieres besar a tu novia? Chao. Siguiente. Empezamos. Siguiente. Ese es el super coco. Tiene un aspecto verde y con un poco de amarillo. Vamos a probarlo. Agarre tu pedazo. Oh my God. Nada más chequense. El color que tiene es como una textura de, parece popo. No me van a dejar mentir, parece popo. Chequen. Vamos a ver qué saca. Es muy rico, oye. Arequipe, ¿no? Arequipe con cojo. Carjeta con cojo. Muy rico. Siguiente. Me voy a terminar con cagadera. Diarrea, por si no lo entendieron. Siguiente. El barrilete. Este tiene un aspecto estadounidense, como lo pueden ver en su, sí, literal. Como lo pueden ver en su envoltorio. Y bueno, platícame qué es esto. Es una mezcla como de frunas y de esparque. Es como duro, pero chicloso. Quiero que lo chequen. Es como una, es como la Wudupop. Sí, es como la Wudupop. Mira, enfoca Manuel, ¿no? Venga, ya, acá. Ahí está. Es como la Wudupop. Así que vamos a probarlo, Arequipe. Este también es muy rico. Todos los dulces aquí me gustan mucho. Sabe como a Wudupop, pero más dulce. Y es más rico. Prefiero la Wudupop. Siguiente. Este es un caramelo que es de café. Café colombiano. Café colombiano. Vamos a darle una pequeña mordida porque si no... Es caramelo con café. Si te gusta el café, es tú dulce. Y el siguiente se llama... Es una paletita que tiene un fuerte sabor a fresa. Igual tengo que probarla. Se parece a la Tootsie Pop. ¡Qué interesante! Vamos, es una paleta con sabor a fresa muy rica. Paleta con fresa. Sigamos porque ya viene lo fuerte. Siguiente. Este es Manimoto. Lo puedes encontrar en diferentes presentaciones. Por ejemplo, aquí lo tenemos en una forma de maní. Yo también ahí lo rompí. Ok, básicamente esto... Es un maní cubierto con caramelo. ¿Y qué más? Es un japonés. Esto es un maní japonés. Si eres de México, ya sabes cómo está la situación. Son japonés. Igualito. Maní cubierto de harina de trigo. Siguiente. Este es Macoco. Primero vamos a abrirlo. A ver qué tal. Tiene forma de suavicremas. Aquí se llaman Waffers, las suavicremas. Y literalmente es lo mismo, pero diferente nombre. Madre mía. Están buenísimas estas. Está riquísimo. Y si te das cuenta, aquí en Colombia hay varias de dulces de coco. Wow, está riquísimo. Está muy, muy bueno. Oh, my God. Ahora sí vamos a los panes, que seguramente les van a interesar mucho. Ok, chicos, ya tenemos aquí los siguientes, que van a ser cinco presentaciones de diferentes tipos de panes. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que son los submarinos. Estos son muy conocidos en México, de hecho. Los venden en todos lados. Y aquí lo interesante. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, este es el submarino común. Este es el común de fresa. Pero aquí está el interesante, que es de Arequipe, que vendría siendo un submarino de cajeta. Así que descartamos el de fresa. Y vamos a probar el de Arequipe. Ok. Pero ya quiero. Al grano. Submarino con cajeta, con dulce de leche. O sea, Arequipe, aquí se llama Arequipe. Está rico, muy bueno. Pasémosle el submarino al señor. Supervisor. Y bueno, el siguiente son estos, que se llaman aquí piolos. Y estos son los gansitos que conocemos en México. De hecho, aquí también los conocen como gansitos. O sea, hasta a él mismo se le hace raro que por qué se llaman piolos. Este sabor mora es como un gansito sabor a mora. No, Dios mío, Dios mío, por favor, no, no. Y ese, este es de Arequipe. Ese es de Arequipe. Así que vamos a probar primero el de mora. ¿Has probado el de mora alguna vez? Sí. Son buenos. Todos son buenos. Uy, se ve buenísimo. Quiero que lo vean de cerca. Quiero que lo chequen, lo analicen. Este gansito, se ve buenísimo. Vamos a probarlo. Y ahí no lo voy a probar. Ok. El de mora es un gansito con sabor a mora. ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor se está cayendo? Estamos alimentándolo. Ahora vamos a probar el de Arequipe. Me da risa. ¿Por qué le llaman Arequipe? Nada más. Es así, sí. Es como, ¿por qué le llamamos cajeta, no? Ajá. ¿Pusino? ¿Por qué le llaman cajeta de hecho? No sé. Ah, bueno. Rico, sabroso, gansito con sabor cajeta. Y por último, tenemos uno que se llama Pequitos. Es un dalmato, literalmente. Es lo mismo que acá, pero con el pan de chocolate con chispas de chocolate blanco. A ver. Ese ya se está desbaratando todo. Pero se ve bonito, se ve rico. Y bueno, vamos a probarlo. O sea, es que tiene como una capa de chocolate y de chocolate. Chocolate con capa de chocolate y chocolate blanco. ¿Te gusta el chocolate? Es tu oportunidad. Ahora sí, vamos con las sabritas, que aquí se conocen como... Margarita. Comenzamos. Aquí están. Y bueno, tenemos principalmente estas que son de tomate. Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa macormi. Mayonesa macormi. Ay, perdón. Hellman's, Hellman's. Las de pollo. Estas se me hicieron súper interesantes. O sea, unas... Se te hicieron muy extrañas. Muy extrañas. Unas sabritas de pollo. ¿Qué rayos? Y bueno, vamos a empezar primero con las... Vamos a dejar las de pollo a lo último. Empezaremos con las de tomate. Ahora, tengo que hacer énfasis en que en México existen unas que se llaman adobadas. Yo quería saber si estas eran similares. Así que vamos a probarlas. Saben como a ketchup. Es como si tuvieras la papi de echar a ketchup. Son de ketchup, básicamente. Así que... Como quieran. Están buenas. Pensé que no me iban a gustar. Salvador. Salvador. Ahora sí, vienen las de mayonesa. Mayonesa macormi. Estas me dan miedo porque no me gusta mucho la mayonesa. Son ricas. Son ricas. Son ricas. Son buenas. Me gustaron. Son más Salvador. Me gustaron incluso más que el de tomate. Bueno, ahora por último, las de bocio. Las de chicken. Vamos a ver cucaradas, probarlas. Huelen a pollo frito, a pollo asado. Sí, pollo asado. Vamos a ver. A ver. Vamos, vamos. La cara de este perro. Sí saben a la cara. Sí saben a pollo, tú. Saben a pollo. ¿Cómo? Posión de pollo. Pues, chicos, sí saben a pollo estas cosas, Margarita. Si quieren saber un poco de ellas, Luis les va a llevar. No, no. Muy comprometas. Y por último, dentro de las sabritas tenemos estas. Bueno, no son sabritas, pero en México todos le decimos sabritas a las papas. Tenemos estas que son toasty empanadas de carne. Son unas empanadas de carne. O sea, literal, es un empanadito. Es como un pequeño taco. Es un empanadito. Y es sabor a carne. ¿Tiene relleno de carne o es sabor a carne? No, sabor a carne. No mames, ¿cómo va a salir la carne dentro? A mí sí. Saben a doritos. Un sabor parecido a otro. Tiene un sabor muy parecido al dorito, pero sin queso. No, no. No me gustan. ¡Ay, no, no me gustaron! Y por último, tenemos esta bebida que es la colombiana. Es una gaseosa. Yo usualmente no tomo mucha gaseosa, pero esta me gustó bastante cuando la probé. Pero bueno, vamos a probarla. Dicen que es de sabor cola, pero no es de sabor cola como la Coca-Cola. Si no es como un extracto de algún tipo de nuez, almendra. No lo sé. Es cola con K, literal. No tengo idea, pero es muy rica. Es rica, así que vamos a probarla. Se llama colombiana. Puedes hacer bromas con tus amigos. Les dices que le vas a llevar una colombiana. Literal. Literal. Les voy a llevar muchas colombianas. Ustedes que me pidieron colombiana. Chicos, si quieren colombiana, ya saben, nos llama Luis Vega. Y bueno, va a seguir. ¡Ay, me gustó! Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y que Manuel les haya interesado mucho a ustedes. Gracias por ver este video. Si les gustó, manita arriba, ya saben. Y suscríbanse si no lo han hecho. También tienen que darle campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos. Manuel va a aparecer conmigo. Si ustedes lo quieren, coméntenlo aquí abajo. Si quieren que siga saliendo en los videos de Luis, coméntenlo y, pues, lo ven de aquí. Y bueno, básicamente esto ha sido todo, chicos. Aquí aparecerán nuestras redes sociales. Por si quieren echarle un vistazo a nuestras fotos que subimos a Instagram. Y hacemos muchas cosas. Andamos ahorita súper, súper llenos, súper asqueados. O sea, queremos vomitar todo lo que comimos. Pero Salvador aquí nos está ayudando. Salvador nos agradece. Así que esto ha sido todo, chicos. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias.